A partir del año 2023 le diremos adiós a los haters, bye bye, arrivederci, assalamu alaykum, que la paz de Dios sea con ustedes, ya no voy a seguir tolerando los comentarios de odio, voy a bloquear a toda la gente y aunque ustedes vean que sus comentarios están ahí, resulta que nadie los va a ver. Bienvenidos a un canal libre de odio, siempre los he dejado para permitirles su libertad de expresión, pero la verdad ya se ha vuelto una carga muy pesada el tener que soportar tantísimos comentarios de odio. Lo que quiero dejarles en claro rápidamente es que los musulmanes, al igual que ustedes sean católicos, judíos, cristianos, ateos o lo que sea, todos tenemos en nuestra comunidad personas buenas y malas. Así que así como ustedes tienen personas en la cárcel, en su comunidad, nosotros también, hay personas buenas, hay personas malas y eso no nos hace mejores o peores como comunidad, simplemente es una cualidad humana. Los seres humanos pecamos y el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, así dice el dicho, verdad, o que está en la Biblia, ciertamente está en la Biblia cuando Jesús dijo, y quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Entonces, ciertamente, así como la comunidad de ustedes no está libre, no es ni tu país, ni tu religión, ni tu persona, ni tu familia, no hay un ser humano que esté libre de pecado en lo absoluto. Bueno, ciertamente, ciertamente, los mensajeros de Dios no cometían pecados, aunque sí cometían errores. Pero, en fin, la cuestión, mis niñas hermosas, es que ya no vamos a permitir esto, vamos a bloquear a las personas que dejan comentarios de odio regularmente. Adiós, por fin, siento de verdad una paz espiritual que me ha dado muchísimas más ganas de crear contenido para ustedes. Entonces, nada más les dejo ese mensaje que recuerden que no hay ningún país del mundo que no tenga policía y no tenga cárceles porque no tenga criminales. Hay criminales en todas partes. Entonces, así como hay criminales en países musulmanes, también hay en países latinos, también los hay en España, en Europa, en todas partes del mundo. Hay personas malas y personas buenas. Entonces, no, no es que mayoritariamente los musulmanes hagan ciertas cosas, porque mayoritariamente, o sea, los musulmanes somos más de dos mil millones, dos mil millones de seres humanos, lo cual representa una cuarta parte de la población mundial. Entonces, tenemos realmente que aprender a ser más tolerantes unos con otros y a permitirle a la gente con libertad ejercer su derecho religioso, que es que cada quien puede creer o no creer lo que se le venga en gana. Y no por eso tienen que ser insultados y ofendidos. Entonces, en este canal vamos a permitir que ustedes vengan, hagan sus preguntas, claro que sí, que digan, oye, yo no estoy de acuerdo, claro que sí, pero no que estén consistentemente dejando comentarios de odio constantes. Eso es lo que ya vamos a bloquear a todas las personas que son como los haters que se quedan para siempre. Y a partir de hoy, renuncio. Este va a ser un canal libre de hate. Renuncio al hate. Bienvenida a la paz mental y la paz espiritual para todos. Muchas gracias por escucharme. Que Allah me las bendiga mucho, les dé salud y les dé éxito. Amin. As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.